Es increíble que, te cuento Jessica, hay un licor en Bolivia que se produce a más de 6.000 pies de altura que está cautivando los paladares más exquisitos. Se llama Singani. Está hecho con frutas exóticas que dicen eleva la pasión al rojo vivo. Y se ha hecho tan popular que el director de Hollywood, Steven Soderbergh, te cuento que está financiando su propia producción llamada Singani 63. Quienes lo han probado aseguran que le enciende la llama del deseo y que levanta el espíritu, entre otras cosas. Espérame, espérame. ¿Qué otras cosas? Bueno, Jessica, no seas mal pensada. La imaginación, la creatividad, la alegría, la pasión. Yo nada más quería estar segura de que estuviéramos en la misma página. Ah, corre. La guapérrima Marjorie de Sosa firmó hoy su contrato de exclusividad con nuestra cadena Telemundo. No había estado nunca en la pantalla Telemundo y pues feliz de la vida.